No sé si no Rostros de todos lados Muchos son iguales con sus ojos Toda bella, veo Toda bella siento Ay, muy claro No poder dejarlo estar aquí Solo para curar Toda bella, veo Ay, muy claro Sí, muy claro Rostros de todos lados Muchos son iguales con sus ojos Toda bella, veo Toda bella siento Ay, muy claro No poder dejarlo estar aquí solo para curar Todavía veo, ay, muy claro, sí, muy claro Cayendo de arriba es tan alto si puedo sentir a ella Y si, estaban tan cerca para mí una vez vi tu alrededor No era igual como todos, me envolviste a la cabeza Ay, sin flexión, ay, sin flexión Cayendo de arriba es tan alto si puedo sentir a ella Y si, estaba tan cerca para mí una vez vi tu alrededor No era igual como todos, me envolviste a la cabeza Ay, sin flexión, ay, sin flexión Quiero estar más cerca de ti No te vayas lejos de mí Tan duro me sentí así Vivir la vida como ti Quiero estar más cerca de ti No te vayas lejos de mí Tan duro me sentí así Vivir la vida como ti Rostros de todos lados Muchos son iguales con sus ojos Todavía veo, todavía siento Ay, muy claro No poder dejarlos estar aquí solo para curar Todavía veo, ay, muy claro Sí, muy claro Rostros de todos lados Muchos son iguales con sus ojos Todavía veo, todavía siento Ay, muy claro No poder dejarlos estar aquí solo para curar Todavía veo, ay, muy claro Sí, muy claro Todavía veo, nunca Todavía veo, nunca Gracias.